Hoy es el último día de exámenes. Seguro será un día tranquilo. Vamos a ver qué dicen los maestros. Hola chicos, bienvenidos a su evaluación de expresión artística. Hoy para ganar su examen vamos a bailar. A bailar. A bailar. ¿Bailar yo? 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 ¡No! ¡Jamás! ¡A la gran! Yo no entiendo por qué me dejan esa clase de tarea a mí. Voy a jugar un rato para pensar qué hago. Es que ¿cuándo yo bailar? ¿Qué puedo hacer? ¡No! 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 ¡No!